¿Qué sirve más? Lo que están haciendo el poeta Javier Sicilia y el analista político Sergio Aguayo, perdón, Sergio Aguayo, que retaron una vez más a la Universidad de Harvard a responder si el expresidente Felipe Calderón cumple con los códigos de ética necesarios para ofrecer conferencias en esa institución, lo cual me parece que es una duda razonable por parte de Sergio Aguayo y Javier Sicilia. No es la primera vez que ellos envían una misiva a esta universidad y tampoco es la primera vez que Harvard no les responde. Estamos platicando en programas anteriores que fueron más de 35 mil firmas las que se recabaron para impedir que Felipe Calderón ejerciera cualquier tipo de trabajo u ofreciera cualquier tipo de ponencia en la Universidad de Harvard. Pero al parecer a esta institución pues le vale gorro lo que piense su estudiantado. Yo creo que una medida inteligente sería que nadie se presentara, que nadie se inscribiera, que nadie se interesara por una ponencia de Felipe Calderón y pues ahí ¿qué pasaría? Yo me pregunto si él tiene ganas de estar todavía en Harvard porque me parece que se va a encontrar con un clima muy hostil, digo los estudiantes de Harvard son conscientes, va a ser verdaderamente incómoda la estancia de este hombre ahí. Debería de guardarse un ratito, guardarse un ratito a que se bajen las aguas. Tienes razón Aníbal porque de hecho inclusive recientemente la universidad expresó su punto de vista al respecto y dijo que la universidad plural y que brindaba a los universitarios la posibilidad de cuestionar, criticar cara a cara a un mandatario tan polémico. Entonces que eso era enriquecedor para los alumnos que desde esa perspectiva lo es efectivamente, siempre y cuando los alumnos efectivamente tengan el criterio para absorber estas presentaciones de esa manera, como para afrontar el reto de cuestionar a Felipe Calderón y ver si Felipe Calderón tiene la interesa de soportar varios meses de confrontaciones con su salud. Ahora hay una cosa, cuando López Portillo dijo casi al final de su sexenio que iba a defender el peso como un perro y al día siguiente el peso cayó frente al dólar de una manera dramática, a partir de ese momento a donde iba la gente le ladraba, le decían ¡guau, guau, guau, guau! Y bueno, es más, una nieta de López Portillo que estaba en la UNAM tuvo que dejar la carrera en la UNAM porque le ladraban. Bueno, y se fue a vivir a la colina del perro, ¿te acuerdas? Bueno, y se cayó con Sasha, bueno, pero el asunto... Y vivieron muy felices con Sasha, ¿no? No, no vivieron felices, no, no, no vivieron felices, no. Y él muy viejo se fue a vivir acá a su hermana Margarita que lo cuidó de las garras de Sasha, se armó espantoso, pero el asunto es... Las garras de Sasha. No, si la odian, la odian a la familia de López Portillo. El asunto es que ahora con las redes sociales, Felipe Calderón no le va a pasar nada bien en Harvard, como bien lo dice Aníbal. Y por otro lado, a ver, ¿en qué va este asunto del debate de Monex, de los topes de campaña? Paula, danos luz. El debate de Monex que hoy pudo haberse discutido en calidad de urgente y por supuesto resuelto, sobre todo dos puntos que, pues, tanto el PAN como la coalición de izquierda tienen en la mesa y que los diputados, pues, del PRI y del Partido Verde se encargaron de ponerle el freno y de mandarlo. Por lo pronto, a la siguiente semana, a ver si es cierto que se resuelve o no. Pero lo que se está tratando de cuestionar es el proceso por el cual se definió que en el caso Monex no había nada que hacer y todo era legal. Y entonces el PAN quiere citar a los nueve consejeros del IFE, quieren transparentar todo el proceso en general, quieren destituir a algunas personas de sus cargos, etcétera, etcétera. Por otro lado, la izquierda quiere hacer unos juicios políticos y quiere que se reduzcan 103 millones 568 mil pesos del tope de campaña de Andrés Manuel López Obrador, porque este dinero corresponde a las campañas de diputados y senadores. Y lo que la izquierda dice es que Compromiso por México, la alianza del PRI, en realidad subfacturaron muchas cosas. ¿Cómo? Sí, es decir, que les dieron un trato distinto y unas reglas distintas para jugar a unos que a otros. Y entonces, mientras que el PRI pudo hacer una estrategia fiscal en donde no se reportan las cosas de la misma manera, entonces efectivamente sale tablas, digamos, ¿no? Hasta el momento, hasta que no haya por lo pronto una revisión más a poco. ¿Puedo dar un ejemplo? Por ejemplo, ocurría que Peña Nieto estaba en un acto de campaña con un candidato a diputado y con un senador. Entonces lo que hacía el PRI era prorratear, es decir, esta cantidad de dinero que destinamos a la campaña de estos tres personajes en un mismo día, tanto va para el presidente, tanto el senador, tanto el diputado, y de esa manera, digamos, se justificaba no presentar todo el dinero como campaña presidencial. Y hoy Jesús Zambrano menciona que al PRD no le permitieron hacer eso, que ellos también lo intentaron y que les dijeron que no, que todo iba paqueteado, pero que al final iban a saber cuánto era Andrés Manuel para no rebasar el tope de campaña. Pero ocurrió, o sea, ocurrió como lo vimos ahora, que acá paquetearon todo, sumaron todo, y entonces el único que pasó el tope de campaña fue Andrés Manuel. Ahora, hay una cosa, al final de cuentas las matemáticas son exactas, ¿no? Y también me imagino que, no sé, habrá habido donaciones, ¿no? También se cuenta que algunos partidos recibían, o todo, dinero en efectivo, del cual no se emitía ninguna factura. O sea, eso también me imagino que... Sí, todo eso puede sumar, desde luego, sin duda, pero creo que lo más importante es lo que está diciendo Xen en este momento. O sea, si las reglas del juego no ponen las mismas para unos que para otros, evidentemente el resultado no es equiparable. Y también se plantea que hubo una ingeniería contable, digamos, es decir, un grupo de expertos contadores que se ocuparon... ¿Eso es válido? Sí, válido, más o menos. Válido si a los tres se les permite lo mismo, pero si al PRI le permites, digamos, que haga triquiñuelas con los números y al resto no se lo permites, pues ahí no estás hablando un dato justo. De acuerdo, pero si es una contabilidad, digamos, si es una estrategia contable legal, no hay problema. El problema es que no haya la misma regla de poder meter o distribuir los recursos entre varios campañas. Pero probablemente, digamos, hubo muchos vivos que se aprovecharon de esta situación para mover los números como les convenía. Y quien dirigía esa estrategia de campaña de Peña Nieto era Luis Videgaray. Por cierto, nuestro secretario de Hacienda. A ver, a ver, escuchen, escuchen. Hay una cosa que es muy importante. A final de cuentas, si el piso no fue parejo para todo, ahí hay corrupción. Por supuesto. Por otro lado, yo no entiendo entonces bajo qué parámetros están juzgando si a final de cuentas unos metieron todo el paquete y a otros lo están juzgando por un solo candidato. Entonces, ¿en qué paquete entran los legisladores que fueron elegidos? ¿En qué paquete entran? Justo es lo que está pidiendo el PRD que ahora se aclare. O sea, ¿por qué las reglas fueron distintas y a ellos les dijeron una cosa y al final de cuentas al PRI le aceptan que meta las cuentas así y dicen ustedes perfecto, ustedes son... Ok. Y el PRD está exigiendo, Paula, ¿qué? ¿Que le quiten cuánto? Sí, que le quiten 103 millones de pesos al gasto de Andrés Manuel López Obrador, lo cual lo sitúa en lo que ellos habían reportado como el gasto de campaña real del candidato presidencial, sin contar a los diputados o a los senadores. Y que además lo pone 100 millones abajo del tope de campaña. O sea, que era algo que Andrés Manuel venía ostentando desde la campaña. Que él no iba a rebasar los topes, que no iba a rebasar los topes y venía mostrando las cuentas mesa a mesa al IFE. ¿No? Entonces, esta es una treta bastante baja, bastante ruda y bastante oscura. Yo lo que creo es que todos los partidos, todos hacen cochinadas. Ah, eso sí. Todos hacen negocios. Sí, Horacio, pero el montaje del PRI, de la campaña del PRI, yo estuve cubriendo algunos días de la campaña del PRI para la revista MX. Era verdaderamente impresionante la movilización que había y el gasto que había. Es decir, mariachis, artistas, gigantescos galpones, toldos, música, regalos, chalicos. Y la producción era de Pedro Torres. Era una campaña, digamos, de derroche. Era una bacanal, ¿no? Bueno, bueno, Aníbal. Es decir, sí, todos son vivos, pero algunos son más vivos. Bueno, pero hay unos que tienen más experiencia en la corrupción. Y lo supieron hacer mejor. Tienen 70 años de tradición. Son en el asunto de la corrupción. Es más, PRIistas inventaron la corrupción en nuestro país. Eso es verdad. Sí. Ya que durante 70 años nos gobernaron. Pero además hay otra cosa. Nada más pónganse las cuentas de los spots de Enrique Peña Nieto, de hermosa República Mexicana, Canal 2 te saluda, en cada punto importante de nuestra República, saludando de mano a los extras que le contrataban y con unas tomas bellísimas. Y vayan haciendo cuentas, pero al final del asunto, al final del asunto, entonces tiene que ver con magia relacionada con la contabilidad y con los números y no con la exactitud de las matemáticas con un presupuesto que dimos los mexicanos y que al final de cuentas son a quienes nos den la cara. Básicamente el mecanismo es, tú no puedes distribuir los gastos de la campaña presidencial ni repartir ese dinero entre todos los que están haciendo campaña. Tienes que separar lo que se gasta el candidato presidencial de lo que se gastan los candidatos a legisladores. Bueno. Bueno, corte al PRI, sí le permitieron meter todo en el paquete y ahora resulta que por eso está pasada la coalición. Ese es el mejor. A ver, pero por otro lado, los legisladores van a estrenar unos carros bien bonitos de 250 mil pesos. Ay, pero ¿por qué hablas de eso si estamos hablando? No estamos hablando de corrupción en este momento. Para nada. Doña, venga, venga. ¿Qué tiene que ver? México, siempre fiel. México. Canta y aguanta. México, tan lejos de Dios y tan cerca. De los Estados Unidos. México. M-E-A-Z-O-X-Y-C-Y-O. Pobre México. Por favor. Pobre México. Pobre México. Pobre México. 30 nuevos autos de diversas marcas, Sentra, Jeep, Optra, Toyota, en fin. Ándale. Pero resulta que el Congreso, no solo eso, digamos, ahí está ya una barbaridad. Es decir, durante 31 meses van a tener autos de lujo a su disposición. Que además contaminan, que además generan más tráfico, que además ellos no toman el transporte público. Pero además todos tienen coche. Bueno, pero aparte hay una barbaridad algo más grande. Y hay que pagarle a su chofer, además. Sí, además. No acaba ahí. Es decir, el Congreso decidió rentar estos automóviles. Va a gastar en 31 meses. ¿Cómo que rentar? Rentarlos. No, no son. ¿Compraron? Son rentados. Son list, como dicen estos list. Leasing. Claro. Y entonces van a pagar por la renta de 31 meses de 130 autos, 57 millones de pesos. Si los hubieran comprado, que de algún modo serían ya parte del patrimonio del Congreso, les hubieran costado 40 millones de pesos. ¿Alguien ahí su negocio? ¿Hay esos contadores del Congreso, la gente que mueve las finanzas del Congreso, no se dieron cuenta que se hubieran podido ahorrar 17 millones y luego ceder esos vehículos a los nuevos legisladores? No, no, no. Es que pasa, ¿sabes qué pasa? Es que eres muy mal pensado. No. En realidad lo que ocurre es que ellos no tienen liquidez para desembolsar los 40 millones de goles. Esto lo tienen que financiar. Pobres. Ahora, yo pregunto. Es eso, es eso. ¿Dónde están los legisladores del PRD rechazando esos autos? Ah, ¿verdad? Cri, 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 cri. Entonces, todos son iguales. Sí. En serio. Porque entonces los del PRD, y lo que más les preocupa a los del PRI y a los del PAN, que los del PAN se subieron un poco del lado del RIN del PRD, es que el Pacto por México se rompa. El Pacto con México es verdaderamente relaciones intergalácticas. Por supuesto, además el Pacto por México se va a romper en la medida en que los desacuerdos lleguen a la mesa, que ya empezaron a ocurrir con el tema de Pemex. Bueno, y si hay un partido que abusa económicamente de las finanzas públicas, pues ya no hay ningún pacto. Se está rompiendo el pacto ya de entrada. Oye, pero hay una cosa, mira, todos están cortados por la misma tijera. Yo no creo que haya un político en México, muy pocos de estos de alto nivel, que se resistan a la lluvia de billetazos. Pero hay unos que le entran más. Pero hay unos que ya, mira, se les vienen cayendo de las bolsas. Hay unos que no tienen llenadera, pero los negocios que hizo el PRD durante el gobierno de Marcelo Ebrard aquí en México, todos estos terceros, cuartos, pisos, supervías, todo ese negocio de Marcelo con los... ¡No nos hagamos huelles, por favor! La estuatua del líder de Azerbaiyán, del dictador este, no es un negocio. Claro. Bueno, vamos a un corte y regresamos que esto está... Como es nuestro penúltimo programa, ya nos vale gorro. Volvemos y nos vale gorro. ¡Aborre!